¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión les vengo a traer ya la prueba que hice con el nuevo reward a la fijo de Estran Dosa Para la primera temporada de Dragonfly Que yo sinceramente creo que le van a tener que hacer otro reward, sí o sí Por todas las complicaciones que se suscitaron dentro del estance Especialmente en el primer minuto en el cual yo llego a morir Y no fue por mi culpa, sino que ustedes mismos ya van a ver por qué Esa parte de ahí yo la explico al final del video Para que ustedes vean que tan complejo es llevar dicho a fijo Especialmente para los que son melees O al menos para las personas que están relativamente cerca Como en el caso del tanque o cualquier oro de PS melees Entonces para no terminar alargando tanto el video Les voy a dejar para que ustedes vean y saquen sus propias conclusiones Primera prueba de la fijo de este reward que le han hecho a Thundering Veamos qué tal va Es mejor, es complicado Ay, se puede usar montura, no sabía A ver, no sé, no tengo ni idea de cómo hacer este más morro Pero bueno, hay que ver de qué va Estoy encantada de que hayan recibido nuestra invitación Alguien se desconectó Pongo el tanque aquí Para diferenciarlo Ok Ahí va la fijo Corto uno Ok Nos ponen Unas bolitas Que una son de viento Sumo Y tienes que estar Tocándolas cuando está a punto de girar con la orla persona Pero Aquí es complicado No Creo que también este uno Es que este de aquí se quedó FK Él tenía el otro Sí o sí Se quedó FK Bueno, no pasa nada Tanque va volando Ok Ok, vámonos Shuriken Un poco de eso A ver A ver si esta vez se la colocamos bien Bien, miren Dos bolitas de energía y otra son de viento Si yo lo toco a él, obviamente Me voy a recuperar Así que ven acá El otro se queda stuneado Espérate Ahí Ok Eras tú o era yo Es que no Es que no sé Qué pasó con el otro Creo que solamente nos pusieron a los tres Listo Listo Seguimos Ok, estos saltan y te ponen un top Creo O no es un sangrado O sí Parecía un sangrado Bueno que De cierta manera Bueno, no parece complicado De momento Así que No lo puedo obtener de ese de ahí Parece que es inmune Y nos ponen otra vez el muro Me separo un poco Ok, listo Ahí que sí Nueve Ocho Siete Bueno, vamos Listo Eh, disculpen el desorden Ha pasado Cuidado Cuarto Me durmió Ah, se tiene que cortar Gracias Y luego explotes en un sonal Ya voy a entender Está más morla Más o menos Y creo que tienes Pasó Ajá Y acción No sé si se puede Dispelier Esa habilidad No me fijé bien Cuidado Pero ya sabemos Que de paso Esos son los enemigos Más importantes Que tiene Sí Sí o sí Interrumpir Bueno, no pasa nada Perfecto Ahora sí Más para acá Y aquí sale el primer jefe Supongo, ¿no? Un elemental arcano Por accidente Y crearon Un poderoso Ensamblaje Y aquí va el BL Que rápidamente Empezó a hacer estragos Vamos Asumo yo Que eso hay que Esquivar ¿O no? ¿O tienes que achar verlo? Ok, tienes que achar verlo Me tiré la pasiva racial Y aún así Quedo estuneado Así que Uy Así que con eso Se confirma De que de nada Te sirve Utilizar la pasiva racial Del humano ¿Por qué? No va a funcionar Para nada El caparazón de tortuga Tocaría ver Eso sí quiere ver Si el caparazón de tortuga Sirve para tratar De que no Recibas ese daño Explotas Dejas un charco Y tienes que salirte Inmediatamente Porque si no Te baja mucho la vida Evidentemente Si te quedas en los charcos Pues vas a recibir Bastante daño Y asumo que así Va a ser toda la pelea ¿Complicada? No lo veo Tanto así Realmente sucumbió Felicitado que aprobaron La lección Con un sobresaliente Pueden tomar Una recompensa Del cofre De buenos estudiantes Ah, no cuento el tiempo Marcados con relámpagos Segundos Me voy acercando ya Listo Perfecto Y por lo que veo El daño de naturaleza En una 10 Si es considerable No me imagino En una 15 En una 20 Que supone que va a ser Más complejo de hacer Así que no sé Cómo lo vamos a hacer En esa parte ¿Corto? ¿Cuál era? Shuriken No tengo corte Uh, no me fijé De estos manes Ok, este de aquí Te mete un frontal Simplemente lo esquivas Estos charcos También lo esquivas Si se combina Con el afijo Va a ser una molestia Supongo yo Más el quacking Va a ser una completa fiesta Bien, este de aquí Te fija En un objetivo Y luego Empieza con la habilidad Esta de Del frontal Que también debes esquivar Miren Ok Y va el frontal Que tienes que esquivar Aquí nos marca solamente ¿Cuántas personas? Dos Bien, está bien Dos, uno Listo No, yo lo veo bien De momento la fijo Ya no es tan Molestoso Como el anterior Donde si te ponía Unas cargas estáticas Y tienes que Fijarte bien En el lugar Ahí va a ser más complicado Pero en esta ocasión Yo lo veo Más sencillo En mi opinión O sea, lo siento Más relajado De hecho Uy Supongo que tienes que Salirte de aquí Ok Aquí va eso Ah, son remolinos Si lo llegas a tocar No sé que te vayan a hacer Supongo que te hacen Por los aires Y te hacen daño A la vez Mantengo las descargas De disparo con pugas Matarle Todo el fuego se enferme Con la pasiva Racerle en humano No pasa nada Para acá Y nos vamos Tienen que quitarse la carga Uy, ya valieron Tienen que quitarse la carga Si no Ese queda estuneado ¿Verdad? Sí No se dieron cuenta ¿No? Y aquí Pájaros kamikazes Aunque también el daño Del cazador bestia Ya lo veo más balanceado La han reducido mucho Bueno, se nota un poco Lo que es el daño en agua Que hacía Es, ahora Es menos de lo que hacía anteriormente Por lo que estoy viendo aquí Y aparte que ya me equipe Con piezas 405 o algo así Para ir comparando el daño Pero Lo que veo Sí, sí, se nota la diferencia Eso se corta Bueno, no pasa nada Tendría que probar Eh... Sí, utilizar la build En single target Que vendría a ser con Eh... Utilizando el deal beast Si no La bestia temible Porque la han subido Creo que un 400% De daño Si no me equivoco O sea, sí o sí Se iba a utilizar para single target Pero que la hayan subido bastante Cuidado No lo sé Lo veo interesante De cierta manera La fijo Ya, y con el tema de la fijo Corto Aquí por lo que veo También Eh... Solamente Marca 4 personas Eso, dispeleo Asumo que es una especie De buffo mágico Solo marca 4 personas No marca 5 Yo creo que te llega a marcar A todas las personas Si tú llegas a tocar Los charcos de relámpago Porque si no me equivoco Esos charcos de relámpago Eh... También te ponen una carga Puede ser de viento O... De relámpago Valga la redundancia ¿Y esto qué? ¿Y aquí qué se hace? Meta de la llama ardiente Meta de los vientos ardientes Uy Los estuneó Ok No tengo BL Así que Con cuidado Es un Aue Digo una... Creo que no Solamente al tanque ¿Y esto? Chirchido Ensoldecedor Que te silencia Te silencia Asumo yo Si lanzas habilidades En casteo No lo sé Voy a meter el campo A jugar con la pelota Ok Lo coge Marcados Con relámpagos Ah... ¿Dónde está mi otro compañero? Vamos para acá Quítate la carga Ya Porque si no Vamos a Vamos a morir Aquí se empieza a poner la parte más complicada Creo que cuando fasea Al 30 o 40% es donde llega la fase más compleja Empecé a sacarle molinos Los charcos son más intensos La habilidad está que es como un viento que te arrastra Y este Este daño en Aue No Estuvo muy cerca Es que creo que el tanque lo movió Y justamente me comí ese frontal ¿Dónde está mi demás compañero? Uno... Bueno Ha muerto dos Me despeleo Perfecto Este creo que va a ser el encuentro más complejo de esta estancia Aparte que duraba como más de 30 minutos Y ahora veo que va a ser algo complejo Y aquí es donde vamos a irnos No se puede ver Está todo censurado Por alguna razón Yo solamente sigo al tanque Bueno Ok tanque Cuidado porque el healer No te veo, no te veo tanque Te dejan unos charcos Que desaparecen Menos mal No los puedes stunar O sea, son inmunes al stun Ok Tampoco es que sea tan complicado Solamente los esquivas Y ya está Las libélulas En cambio Se dirigen a cualquier objetivo Para la madre ¿Cuánto? Los elementos responden a mí No Inclusive Estando muerto Te llega a poner las cargas estáticas No, no lo creo En serio No puede ser No puede ser Voy a quedar Voy a quedar Tanta vida baja Estoy muerto O no Gracias Con la justa Ah, es que no me brindieron El caparación de tortugas Tampoco Lo que pasa es que La interfaz también Se desapareció Cuando Cuando volvió a salir La beta O sea, esta prueba de aquí Con el nuevo fijo Todo se Desacomodó Entonces De lo malo Esto se abre, ¿verdad? Sí Funciones Un rato Atajo Monotavo rápido Esto es Esto Perfecto Aceptar Listo Ignorar Debería funcionar ahora La mascota Bueno, al menos La tampa vinculante Sirve aquí Pero creo que Estos bichos Hay que equipearlos Porque están Quiteando Mucho O sea El daño Que está simila Uy Esto no se puede Dispelear No Y aumentan Constantemente El daño Otro cargas Pero si lo puedes Estunear Pero El daño Va aumentando El daño Va aumentando Yo creo que Eso de ahí Hay que equipearlo O sea Para la próxima En una En cuanto al tema De rutas El MDI O bueno Las rutas tradicionales De la mítica Pero que hacen Bastante daño Y bueno Aparte que le han puesto La fijo de reforzado Que En una 10 Con el equipo Que tenemos No lo sé No me puedo Montar aquí Y ya nos faltan Dos jefes El anciano Y el eco De Toda la cosa Cuidado Aquí otra Vamos a pillar Este me va uno Al menos No puedo atacar Miren que al healer ¿Qué le pasó al healer? Listo Y asumo Que este es el jefe O no podemos Equipear Creo yo Si o si Hay que matar A todos los enemigos Para que este jefe Se active Por lo que veo ¿Verdad? Voy a comer un poco Hasta que venga El healer Pero porque te vas a Los elementos Responden a mí Este es el rol de play Y AC se activa Vámonos Terminar Solo te mueves Esquivas Ah no No solamente es esquivar ¿Y qué pasa Si no las matas? Porque yo veo Que no se mueve O si Ah Ah Espérate Espérate Este de aquí Hay que cortarlo Siempre A la rama Porque empiece A curar El jefe A ver Consumió A todos Los que estaban Ahí Pero No veo No veo No veo La placa De los enemigos No veo La placa No veo La placa Espérate ¿Verdad? ¿Verdad? No quiero Desactivarlas Enemigos Activados Ahí sí Vamos Pensé que se había Bugeado Porque se me Desaparecieron Las placas Eso lo puedo Estunear Perfecto Eso es un daño En AOE Que creo que también Se puede Eh Digamos Prevenir Con algún Stun Control de masa Trampa congelante Lo que sea Creo yo Bien Vamos Aprovechemos El buffo Corto No te va a hacer Es casito No te va a hacer No te va a hacer No te va a hacer Es decir Leaving Corto Y ya tenemos el 100% de tropas Asumo que, ok, el jefe Me dispelé, oh, no puede ser No, igual no nos servía Y ya tenemos el último jefe, Echo de Doragosa Que no sé cómo interactuó este jefe Pero bueno Descargas, ok Me puso El daño infligible aumenta el 5%, quedó una falla arcana Cuando alcancen 3 aplicaciones Es como un portal, supongo, un charco Más o menos Ok, y qué hago cuando salga Este de aquí es como el jefe del oasis La bestia esa Ese es un frontal, ¿verdad? Sí, frontal ¿Otro frontal? Ah, la aplica alguien más Tenemos dos, bueno Hay dos personas que tienen dos cargas Yo solamente tengo una ¿Se puede ir a pelear? Creo que no A uno le puso 3 Ah, estas son las cargas ¿Y luego qué? ¿Luego qué se hace? ¿Esquivamos? ¿O hay que Soquearlas? Porque creo que van a explotar Oh, la madre Yo creo que hay que Soquear esas cargas Creo yo Porque aparte Los charcos ¿Qué más? Me aturdieron ¿En serio todavía me sigue aturdiendo? No me deja con la ración Y aparte Las esferas El afijo este Va a ser muy complicado Te vas a comer los charcos Sí o sí Y en semana de tiránica Esto va a ser complejo Pero bueno Bien, como ustedes acabaron de ver Eso fue lo que se suscitó Con el reward del afijo De Estruendosa Conclusiones acerca de este afijo Pues yo creo que lo van a terminar Que rewardeando Sí o sí Otra vez Más que nada Con lo que ustedes acabaron de ver Al inicio del video Que ese fue un ejemplo claro De por qué Van a tener que rewardearlo Pasaron dos cosas Por las cuales Yo morí En el primer intento Y solamente Entre comillas Entre comillas A mí me marcó Con la marca del viento Si no me equivoco La primera Es que El sacerdote Fue el que se quedó AFK O desconectado ¿Qué pasa? Que cuando se activó el afijo Automáticamente Nos marcó A cuatro personas De nosotros Y también Al que se quedó Desconectado Por lo que yo no me di cuenta Así que también Para aquellas personas Que se quedan desconectadas Esto va a ser algo Que realmente Es tedioso Imagínate que tú Estás avanzando Por la mazmorra Y de repente Te coloca la marca Y una de las personas Se quedan desconectadas Evidentemente Tú vas a quedar Estuneado Y vas a recibir Bastante daño Del afijo Porque esto de aquí El daño también escala Con el nivel De la llave Por lo que es algo tedioso Y yo creo que van a tener Que recolquearlo La segunda razón Por la cual también Empecé a morir Es que si ustedes Se pudieron dar cuenta En el inicio Habían dos personas Que iban caminando Relativamente juntas ¿Qué pasa? Cuando se activó El afijo Esas dos personas Que estaban Entre comillas Bien cercas Automáticamente Se dispelaron El bufo Y por esa razón Fue que no se vio Quien estaba también Marcado con la otra Marca del viento Y la marca Del relámpago Por lo que Me comí el stun No tenía con quien más Dispelearme Y evidentemente Pues morí Y eso no es todo Porque si se pudieran dar cuenta Más adelante En el video Si algunos de tus compañeros Están en combate Y tú de repente Yo que sé Moriste por cualquier habilidad Te comiste algún stun Algún zonal Pues que es lo que tú Haces normalmente Otra vez Vuelves a resetear Reseteas Tienes que volver a caminar Y llegar hasta el lugar Donde están tus compañeros Pero Si ellos están en combate Y justamente Se activa El afijo De estrendosa También te va a colocar La marca del La marca ya sea del viento O la marca del relámpago Y por lo que Como tú sabrás Tienes 15 segundos Hasta poder Dispelearte con tu otro compañero Entonces Como tú estás lejos Evidentemente No vas a poder Alcanzar el tiempo Vas a quedar destuneado Nadie te puede curar Tanto tú Como tu compañero Van a recibir bastante daño E inclusive Morir Por lo que es algo Que sí o sí Yo creo que tienen que corregir Con este tema Del afijo Y ya para concluir Pues Como ustedes se pueden dar cuenta Tanto como en la primera versión Como en la versión de ahora De la afijo Esto de aquí Sigue siendo anti melee De cierta manera ¿Por qué? Porque no puedes estar pegado Ni en ningún horror de PS melee Ni siquiera al tanque Porque si estás relativamente cerca Y te colocas la marca Van a dispelearse posiblemente Al mismo tiempo Y Está más que claro Que vas a perder El 15% de daño Y adicionalmente Yo creo que también Le tienen que aumentar O bien El daño al afijo O al menos Que dure 30 segundos Yo creo que con 30 segundos Está más que bien El 15% de daño Y de curación Pero bueno Son cosas que yo noté Durante este testeo Del afijo De Estrendosa Al final Van a tener que Reworkearlo Si o si Porque yo creo que no soy La única persona Que se va a estar quejando Con este tipo de reward Y pues bueno Eso fue lo que se tuvo que ver Para que ustedes vean Y al menos sepan De que va el nuevo El nuevo reward Antes de que salga La primera temporada De Dragonfly Dicho esto Si les gustó el video Recuerden Like Suscribirse Comentar Y nos veremos En un nuevo video Hasta la próxima